Y a todas por haber venido a este segundo día del Startup Latam Week Bogotá. Esta es la segunda versión del evento que hacemos. El año pasado también vinimos acá a esta ciudad y estamos muy felices de poder hacer estos eventos y compartir con toda la comunidad de Startup. Y obviamente siempre queremos contar las buenas noticias y también las últimas noticias. Así que por eso escogimos también invitar a Symmetric, fintech colombiana, que hace muy poquito cerró su ronda serie B. Así que vamos a preguntar toda la trastienda. Y para contarnos sobre esto invitamos a Felipe, que es Head of Finance de Symmetric. Un aplauso. Gracias. Hola a todos. Hola a Sofía, gracias. Hola Felipe, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Muchas gracias por venir y contarnos toda la trastienda sobre la ronda. Y quiero partir, si nos puedes contar un poco sobre ti, cuál es tu cargo dentro de Symmetric y cómo empezaste tu camino en el mundo de Startup. Bien, entonces rápidamente, pues yo soy el que manejo todo el área financiera, pero es un área financiera que en las Startups usualmente tiene que ser muy transversal. no solo quedarse en la parte técnica, sino estar, digamos, metido mucho en la estrategia y en las operaciones de cada una de las compañías. De lo contrario, pues se pierde mucho el valor. Entonces, yo vengo del mundo de la consultoría y de la banca de inversión y básicamente, pues siempre me había encantado el emprendimiento. Y entre esas, pues entendí que la mejor manera como para realmente, pues sacar como todo el provecho de tu camino profesional, pues es estando en un lugar donde están innovando todo el tiempo, donde se está creciendo a toda velocidad. Pues porque hay que innovar demasiado rápido, hay que coger caminos y pues en esas, pues empecé en Symmetric y tuve la suerte de encontrarme con esta gran empresa. Buenísimo. Y nos puedes contar un poco, para los que aún no conocen a Symmetric, ¿qué es lo que hace? No es fácil de explicar, es difícil, pero básicamente, imagínense que justamente por la explosión que pasa en Latinoamérica y en el mundo de las, de fintechs, métodos de pago, las empresas en general, digamos, si ustedes se dan cuenta, las empresas de pago y las empresas financieras se vuelven multilatinas o se vuelven multiregión. Y eso crea que, por ejemplo, haya muchos métodos de pago. Ahora, ustedes hoy hacen una compra online o hacen una compra física y hay muchos métodos de pago y las corporaciones se volvieron, las corporaciones incluso no muy grandes, se volvieron corporaciones gigantes, cada vez más reguladas, porque también explota la regulación. Entonces, antes, ¿cómo manejábamos toda esa información? Básicamente, con Excel. Y cuando Excel se rompe, se usa, pues, desarrollos internos, SQL, Python, etcétera. Lo que nosotros hacemos es justamente barajar todo eso y decir, nosotros vamos a controlar todas esas transacciones financieras que tengan y se las vamos a dar desmenuzaditas, auditables en tiempo real a su ERP, a su auditor o al que lo necesite. Entonces, pues, trabajamos con empresas de pagos, retailers o bancos, los más grandes de América Latina. Buenísimo. Y con esta innovación es que ustedes lograron capturar una ronda serie B hace muy poco, un hito que es muy destacable, considerando, obviamente, el invierno de los VCs que ya está pasando, pero que todavía mantiene un poco ese hielo en las inversiones. Acá tengo mi torpedo. La ronda fue por 55 millones y entre los inversores participó Goldman Sachs, estuvo también un fondo chileno Falabella Ventures, Endeavor, Fintech Collective, entre muchos otros. Y esto nos interesa, obviamente, mucho por lo que decía, de que no es usual verlo a los ritmos que lo veíamos en 2020, 2021. Entonces, queremos ahí saber todo el detrás de escena. Si nos puedes contar un poco cómo se gestó la ronda, cómo fue ese proceso. Es un proceso muy complejo, digamos, con muchísimas matices. Y lo que tú dices, nosotros levantamos nuestra serie A hace un par de años largos y justamente dijimos, bueno, estamos en frente de una decisión y es en qué momentos que tenemos que levantar. Ya habíamos hecho una extensión de la ronda de la serie A, justamente en miras a que estábamos en un invierno y que levantara, no iba a estar muy fácil. Pero al final los inversionistas no es que digan, no, yo ya no tengo plata o no quiero meter simplemente a nada. Si no, se vuelven más exigentes. Y se vuelven más exigentes por algo que es matemática muy simple y es, pues, tienen que darles más retorno que lo que le da su costo de capital. Y si tenían el dinero, sus LPs y todos los inversionistas, pues, en el mercado de bonos, pues, les iba a dar mucho más. Entonces, básicamente, realmente eso hacía que se volvieran más exigentes, ¿no? Y menos apetito al riesgo. Eso que termina pasando, pues, que teníamos que levantar la mejor ronda posible. Entonces, esto significaba tener muy buenos números, significaba tener un muy buen material para poder levantarla, pero también sabíamos que eso iba a pasar. Entonces, realmente nosotros, uno se tiene que preparar desde el momento en que cierra la anterior ronda para levantar nuestra primera reunión con un fondo que pueda levantar la serie C. Fue la semana pasada. Entonces, eso fue lo que hicimos. Esa cadencia hizo que tuviéramos a muchos inversionistas muy calientes y, digamos que al final, esto del levantamiento de fondos es también, pues, de alguna manera un arte, ¿no? Un arte psicológico muy fuerte. Entonces, lo fuimos uniendo de manera que dijimos cuál va a ser el momento en el que vamos a tener los KPIs necesarios, el equipo que necesitamos, cuáles son las cosas. Empezamos a conocer los inversionistas desde mucho tiempo antes. Entonces, sabíamos qué era lo que necesitaban y la abrimos en el momento preciso. Buenísimo. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo tú, como Head of Finance, también te tocó desde tu área? ¿Y cómo es en las otras áreas eso de tener los KPIs? ¿Qué documentos son claves? No sé, también hubo mucho de salir a comer con los inversionistas. ¿Cómo fue ese proceso? Entonces, sí, o sea, uno se tiene que preguntar, digamos, cada vez que las series se vuelven más altas, es decir, una serie B, C, se vuelven más compañías de growth y compañías maduras, por lo que las empresas, pues, ya están buscando, ya no confío en la idea y en el mercado y en los fundadores, sino se vuelve esto. Si es un negocio que de verdad me va a dejar unos márgenes importantes y va a valer mucho dinero. Entonces, siendo así, pues, eso es lo que estábamos entendiendo. O sea, tenemos que tener un negocio que crezca a una velocidad importante. Entonces, teníamos un threshold en ese sentido. Que además sea profitable. Entonces, necesitamos mostrar que si bien estamos quemando plata, toda nuestra eficiencia operacional es tal, y nuestra eficiencia financiera, que si quisiéramos voltear la compañía, que nos dejara márgenes positivos, lo podíamos hacer sin mucho problema. Mostrar eso es difícil. Y así mismo, después decir, venga, pero además, mire todo el equipo que tengo, mire lo que estamos haciendo con cada una de las áreas y por qué lo que estamos haciendo en ventas es lo que deberíamos estar haciendo. Ni más ni menos. Si estuviéramos haciendo más, estaríamos en un overkill. Si estuviéramos haciendo menos, estaríamos aprovechando mucho. Y eso, pues, nos hizo prepararnos con cada una de las áreas y decirle al área de ventas, vea, lo que vamos a necesitar es esto, lo que nos van a preguntar es esto, y prepararnos muy bien cada una de esas cositas que definieran eso. ¿Por qué la empresa iba a seguir creciendo en el rate que íbamos a crecer? ¿Por qué las posibilidades, el mercado era muy grande y podíamos seguir creciendo sin tener mucho miedo de competidores? ¿Y por qué la empresa podía ser profitable en el futuro? Buenísimo. O sea, tener claro todos los detalles, me imagino que es un proceso súper tedioso y de recopilación de toda la información, un proceso súper largo. Y en ese sentido, lo que decíamos al principio, o sea, las series A o las series B, de ahí para arriba, han sido las más afectadas por el tema del congelamiento de los fondos, más que la serie Semilla o Precid. ¿Cuál crees que fue la diferencia con ustedes? La diferencia radicó en varias cosas, pero uno… A ver, lo que pasa es que antes, cuando estábamos en el 2021 para atrás, importaba mucho el crecimiento, importaba acaparar el mercado. Eso sigue siendo importante, claramente, porque un jugador que tiene la mayoría del mercado puede, digamos, tener ese first mover advantage que es muy importante en las startups, pues se valoraba mucho. Pierde valor eso, justamente porque los inversionistas se vuelven mucho más adversos al riesgo. Entonces, Symmetric era una empresa que era capaz de cerrar contratos muy grandes, cerrar contratos de millones de dólares con empresas, ganarle a los competidores europeos, a los competidores norteamericanos, etcétera, consistentemente, pero además era capaz de mostrar que teníamos márgenes muy altos y que en todas las métricas de donde nos quisieran ver, éramos muy eficientes. Entonces, nunca, una de las cosas que fue algo muy positivo, que además yo hablé con los founders desde que entré, es que no podemos volvernos una empresa que solo se fija en los ingresos y en el número de clientes. Eso es un error, desde mi punto de vista, demasiado común, porque es muy seductor hacerlo. Y yo preferí, y preferimos junto a la Junta Directiva, ser cautelosos, tener números muy buenos, quemar menos de lo que podíamos, tener siempre un runway, digamos, muy característico de una empresa que cuida su caja y es responsable con sus inversionistas, y eso fue lo que mostramos. Eso fue un poco lo que nos diferenció. Y son 55 millones de dólares, ¿cuál va a ser el foco para ese capital? ¿Cuáles son los principales planes a los que destinarán la inversión? Hay tres cosas principalmente. La primera es crecimiento. Entonces, crecimiento, nosotros ya somos líderes en la TAM, pero nos dimos cuenta, y eso fue parte de la serie B, mostrar que en muchas otras industrias que las que te nombré, podíamos penetrar muy fuerte, podíamos también tener un Product Market Fit súper interesante, entonces teníamos que double down en ese esfuerzo, 0 a 1. 2. Tuvimos la, digamos, el buen descubrimiento de que nuestra propuesta iba a funcionar muy bien en otras partes del mundo. Entonces, el mismo problema que estamos viviendo estaba en Asia, en la India, en Japón, en Estados Unidos. Por temas estratégicos escogimos irnos a Asia y le mostramos a los inversionistas, mire, ya tenemos algunos logos, el mercado asiático es muy grande, pero para eso necesitamos plata. Esa fue la segunda. Y la tercera es investigación y desarrollo. Nos dimos cuenta que teníamos una posibilidad muy grande de seguir adaptando nuestro producto y mejorándolo y coger más parte del stack del CFO y tenía mucha claridad, era muy claro poderlo argumentar. Entonces, eso pues mostraba con claridad que 55 millones tenían sentido. Súper interesante lo de Asia, o sea, ¿por qué están mirando hacia ese mercado y cómo es entrar allá? O sea, la barrera idiomática, me imagino que cultural también, ¿cómo, qué estrategia están siguiendo y que quizás también sirve para otras startups que podrían estar interesadas en mirar ese mercado? Claro, digamos que lo que tú dices, todo eso que mencionas definitivamente es una barrera difícil y eso pues es uno de los challenges que teníamos que entender cómo íbamos a hacer y los inversionistas dijeron, díganos usted qué va a hacer para poder hacerlo. Pero básicamente la razón por la que escogimos Asia es porque es muy parecido a América Latina. En muchas cosas culturales de negocios, uno, dos, tenían los mismos problemas. Un mercado pago o un Nubank tiene el problema de que están en muchos países, todos los países tienen regulaciones diferentes, tienen formas de hacer las transacciones de manera diferente, etcétera. Y entonces decíamos eso y es mucho más fácil decirle a una persona de Filipinas, a un CFO de Filipinas, use nuestra herramienta que viene de Latinoamérica y mire los logos que usamos, muchas de las empresas que trabajan en América Latina también trabajan allá, APU, eBanks, Dlocal, etcétera. Para ello será muy claro que para decirle a un banco gringo europeo por primera vez en su historia usé un software colombiano. Era como, eso suena como raro. Entonces nos pareció más claro y ha funcionado muy bien la estrategia. Buenísimo. Y eso, quizás qué tips, cómo lo han hecho para ingresar allá porque finalmente igual se puede replicar para startups que no sé, están mirando Estados Unidos que también está la barrera del inglés o del portugués, ¿qué consejos podrías dar para entrar en el mercado asiático? Depende de muchas cosas, yo creo que toca definir, porque cada mercado tiene una regulación diferente. Pero uno de los típicos errores que hay cuando uno crece a otras regiones es que uno cree que seguir creciendo como ya está creciendo en la región es la que tiene un buen Product Market Fit. Entonces, en Latinoamérica ya me conocen, todo, pongo más vendedores. En Asia, simplemente, pongamos cinco o seis vendedores y ya, y vendan. Y es muy diferente y la razón es porque funciona más como otro startup que realmente como la distribución orgánica que has tenido. Entonces, y ahí se puede perder mucho dinero. Es muy común ver empresas en Growth que pierden muchísimo dinero y de la plata que levantan pierden un porcentaje muy alto en intentos de distribución porque se empieza a demorar mucho y eso pasa en todas las innovaciones, eso lo pasa al ser humano y el ser humano siempre creemos que las cosas van a pasar más rápido de las que pasan. El AI, entonces, cuando pasó lo AI es en una semana esto se va a volver loco y pasó mucho tiempo y sigue igual. Y lo mismo pasó con el tractor en el siglo pasado, se demoró medio siglo en que cogiera tracción en las regiones porque eso es lo que pasa digamos, es básico en nuestra forma de ser como seres humanos, entonces, eso mismo hay que volverlo muy eficiente desde el punto de vista de negocios. Nosotros desarrollamos el mercado asiático con una persona, una, y después teníamos otra y así sucesivamente y es muy seductor decir, pero pongamos cinco y no, porque hay que ir poco a poco y eso se hace pues obviamente un acompañamiento muy fuerte de los fundadores, del equipo directivo, todo para que digamos, vuelva a ser un emprendimiento que vuelva a florecer. ¿Y en qué parte de Asia están hoy día posicionándose? Realmente en este momento estamos en todo el sudeste, entonces sudeste más India, principalmente estamos viendo atracción importante en Singapur, en India y en Filipinas. Buenísimo. Y otro de los planes también era seguir invirtiendo en IMASD, la investigación y desarrollo, que quizás a muchas startups les pasa que quedan atrapadas con el día a día, con la misión de vender y de crecer y se olvidan un poco de esta tarea que es súper importante, porque ustedes, ¿por qué se están decidiendo invertir ahí también? ¿Cuál es la relevancia que le den y por qué lo están haciendo? Porque simplemente ese es nuestro CAPEX, eso es como decir que una empresa de una fábrica deje invertir en máquinas, una empresa de transporte deje invertir en carros. Realmente las empresas de software tenemos que cuidar el software y para eso y entre eso pues están las barreras de entrada. Hay muchas empresas de software que se dedican a la parte transaccional, el stack del CFO que tienen muchísimo más dinero que es simétrica, que tienen billones de dólares. Entonces, pues es de alguna manera como yo diría que es irresponsable pensar que el producto de uno simplemente es invencible y por lo contrario en software lo que tú tienes que volver es enamorar más a tu cliente y hacer que tu producto sea más difícil. Entonces, en la medida en que nosotros le decíamos al cliente pues ya no solo te solucionamos A, sino te solucionamos B y C y empezamos a realmente enfocarnos en todo el ecosistema pues hacía que el stick y lo hemos visto en nuestras innovaciones. Ahora sí que menos y antes de organizamos su data pero ahora le pasamos y le llenamos el ERP de manera digamos en tiempo real automáticamente pues hay menos probabilidad de que se vaya a donde un competidor. Buenísimo ahí entonces también aplicando la tesis de mejor tener a un cliente muy feliz que quizás también no solo atraer nuevos clientes sino que algo súper importante que siempre dicen es tener un cliente muy contento, ¿no? 100% para nosotros nuestra base instalada es mucho más importante y eso es clave eso es al final cuando nosotros durante la serie B por dar simplemente un data point nos decían los fondos hablamos con 6, 7 clientes de ustedes que ni les pedimos permiso y ellos son los que hablan ¿sí? Entonces llamaban a Nubank llamaban a Neonbank llamaban a Wallah llamaban a Colombia llamaban a Vivienda etcétera y ellos eran los que tenían que responder realmente esta herramienta si les funciona y qué pasa y ellos hacen preguntas como ¿qué pasa si la quitan? ¿qué pasa? ¿en verdad se cae? porque al final Product Market Fit es eso es quito el producto y tu cliente se enloquece si no pues como que pronto no es el negocio que queremos en el que queremos invertir súper buen punto entonces mantener a los clientes felices porque finalmente también los inversores miran esa parte y en esa línea obviamente tenemos a muchas startups acá quizás no están en la fase de levantar rondas serie A o serie B algún día sí pronto esperemos pero si nos puedes compartir tres consejos para los emprendedores y emprendedoras que están acá y que están buscando quizás levantar una ronda pre-seed o seed ¿en qué tienen que poner mayor atención? yo creo que cada ronda es diferente cada ronda tiene se enfoca más en cosas diferentes claramente lo primero que yo recomiendo es hay que hablar con todos los inversionistas posibles porque de cada uno se aprende nosotros hablamos y esto es en serio 85 posibles líderes de nuestra serie B de los que sabíamos desde el comienzo que íbamos a escoger uno y hablamos con todos todos son todos y todos nos hicieron preguntas todos nos challengearon durísimo y pues muchos la mayoría dijeron que no entonces eso es un tema hay que hablar con todos y de todos se saca muchísima información segundo es no frustrarse es un proceso psicológicamente muy duro porque pues va a haber personas que digan literalmente no pues no me importa lo que me estás diciendo lo que estás haciendo no tiene ningún sentido no vas para ningún lado te vas a fracasar y simplemente no no lo vas a lograr y eso hay muchos lo hemos hablado con pues con los founders y con muchos fondos que si nos invirtieron de como otros fondos les decían usted ¿por qué invirtió en Symetric? está loco y pues después viendo los resultados obviamente pues están en lo correcto pero eso es el segundo hay un nivel de frustración muy alto y yo creo que el tercero es nosotros siempre pensamos estar dos años adelante entonces hace dos años me decían ¿pero por qué vamos a hacer vamos a implementar un RP? yo decía ¿por qué o si no va a ser muy difícil levantar la serie B? ¿sí? y decían pues en ese momento entonces cuando ya poníamos la premisa de tenemos que estar siempre dos años adelante en todo en ventas pero también en cultura tenemos que tener unos procesos de people culture y recursos humanos muy poderosos que realmente muestren que esto es una empresa seria pues eso es lo que les invierte entonces si están una de las cosas por ejemplo que pasó en la serie A el que lideró nuestra serie A decía a mí lo que me llamó la atención es lo adelantado y lo profesional que estaba la empresa en términos de procesos en términos de de gente de cultura de todo y y es eso es el hecho de uno poder ser capaz rápidamente de mostrar yo estoy preparado para los para las siguientes etapas de la compañía buenísimo muchas gracias Felipe Head of Finance de Stimetric y ahora también queremos dejar un espacio para preguntas del público ahí hay uno buenas tardes yo quería preguntar su software usa blockchain digamos que nosotros no usamos blockchain como tal dentro del software como que nosotros hayamos programado el blockchain pero si usamos servicios de blockchain de algunos de nuestros servicios de infraestructura por temas de seguridad pero que nosotros tengamos que usar blockchain para la solución que entregamos no hola buenas tardes después de que digamos el inversionista te dijo que sí que tan complejo fue el tema de la due diligence o sea como que de pronto nos puede recomendar de tener en cuenta sobre todo pues a etapas tempranas pre-cid y cid que si o si desde ya estemos nosotros como consignando en esa carpetica que documentos en cid y pre-cid lo más importante obviamente van a ser tres cosas principalmente los fundadores entonces ellos principalmente van a creer en un equipo bueno entonces todo lo que soporte lo soporte a ustedes como un equipo de fundadores digamos de muy alto nivel es lo que les van a pedir lo segundo que puede ser un poquito más difícil es temas de product market fit me explico ustedes dicen es que tenemos un cliente ese cliente tiene que estar enamorado y van a querer hablar con ese cliente si van seguramente el contrato seguramente las facturas y seguramente que ese cliente esté enamorado si ese cliente si ese pequeño cliente cuando cuando si me triclando la si tenía como tres pero eran tres enamorados y eso eso era lo que lo que era lo segundo que yo creo que es muy importante y lo tercero es en lo pequeño que tienen que que tener que desde mi punto de vista es una pequeña o sea si estamos en en city pre-seat claramente como van a vender cual es esa pequeña estrategia esa estrategia de ventas a que mercado van todo eso es muy poderoso la cultura ustedes no se imaginan lo importante que es la cultura y los principios que ustedes tienen como compañía para un inversionista como ustedes trabajan entre sí lo que dicen las otras personas de la compañía sobre ustedes a nosotros nos entrevistaron a muchos esos pequeños detalles yo creo que son son muy chéveres son muy son muy importantes y por último voy a decir uno más es el mercado que los digamos que los fundadores usualmente subestiman lo importante que es esto y es una de las cosas que más más a mí me han costado digamos como como poder responder no es fácil y es yo estoy haciendo un software para no sé ver televisión o lo que sea ese mercado que tan grande es y que tanto lo puedo justificar y como me lo voy a comer pedazos por pedazo eso es pura estrategia corporativa y es muy difícil pero incluso simétrica estando en Latinoamérica en Asia teniendo métodos de pago industria financiera y retail que son los mercados más grandes que hay en el mundo y sobre todo en América Latina tuvimos muchos problemas justificando el mercado y entre menor que es la compañía toca justificarlo mejor entonces esa es otra que más técnica que quedaría ¿alguna otra pregunta? Bueno un fuerte aplauso para Felipe Pardo y el CEO de Symmetric por los consejos y por toda la información así que muchas gracias Felipe por ser parte del Startup Latam Week Bogotá 2024 Gracias Gracias Gracias